Arquidiócesis Queridos hermanos y amigos de la Arquidiócesis de Morelia, hoy quiero felicitar a nuestro Seminario Arquidiócesano porque está en la preparación para celebrar los 252 años de su fundación y de cumplir con su misión de formar a los futuros sacerdotes en nuestra Arquidiócesis. Felicidades a nuestro Seminario y nos unimos en su acción de gracias, sobre todo los invito a participar en la Eucaristía que se celebrará el 28 de septiembre en la Catedral del Arquidiócesis de Morelia para ordenar a siete presbíteros y a ocho diáconos como un fruto extraordinario de la misión de formar sacerdotes que tiene nuestro Seminario. También, ojalá que todos podamos unirnos en la oración para dar gracias al Señor por esta misión que cumple nuestro Seminario y tenerlo presente el día 29 de septiembre a las 7 de la noche que se celebrará la Eucaristía de Acción de Gracias por los 252 años de la fundación de nuestro Seminario. Participemos, oremos, acompañemos quienes podamos presencialmente y si no, quienes puedan virtualmente también podrán unirse a nuestras celebraciones. Los espero, les pido su oración y que se unan a nuestra acción de gracias. Les bendigo con mucho cariño. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndose a ustedes, feliz que para siempre. Amén.